Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. El día de hoy le vamos a dar continuación a la saga de las casas de la colmena de Necromunda. Hoy no estaré haciendo la narración, sino que la hará nuestro amigo Nelson Acuna. Sin nada más que decir entonces, comencemos. En el video anterior sobre el beligerante mundo de Necromunda, hablamos sobre los Goliath, una de las pandillas que habitan en las subcolmenas de este planeta. Estos tipos, temidos por su impactante físico y su fuerza, son una de las piedras angulares de las industrias del planeta. Pero el día de hoy toca hablar sobre la contraparte de estos fortachones machistas, las integrantes de la casa Escher. La casa Escher, una de las principales casas de las ciudades colmenas de Necromunda, posee como rasgo particular el estar poblada básicamente por mujeres, haciendo de esta casa única y extremadamente diferente entre todas las demás casas de Necromunda. Estas son maestras de la farmacéutica y la manipulación química. Y como detalle importante, ven con desdén y con lástima a todos los hombres. Los pocos hombres de esta casa son marchitos, idiotas en todo sentido de la palabra, de estar talados y bueno, imbéciles en totalidad. Apenas utilizables para programas de reproducción artificial o cosecha de genes. Este mal quizás se dio debido a un fallo genético en la línea sanguínea de la casa, o secuela de una plaga, o la experimentación con potentes tecnologías alquímicas. La sociedad de las Escher ha pasado mucho tiempo desarrollándose, para que este pequeño desbalance sobre los hombres no sea un problema, y como otras casas de la colmena, tiene una familia que les gobierna. La casa Escher y la casa Goliath son antiguos enemigos. Sus fronteras mutuas son escenas de frecuentes escaramuzas. Las Escher típicamente desprecian a todos los hombres. Y cuando se trata de los Goliath, quienes simplemente llaman simplones y brutos, la cosa va peor. A menudo simplemente se refieren a ellos como sacos de carne. Por otro lado, la casa Orlok también tiene fronteras con el territorio de las Escher. Pero por lo contrario, ellos consideran a la Escher como una de las casas aliadas más fuertes. Las líderes de la Escher respetan las prominentes posiciones de muchas mujeres de la casa Orlok. Y de hecho, la inclinación que tienen los Orlok por los matrimonios políticos, ha hecho que las mujeres ejerzan el poder. La Escher ven esto con extrema satisfacción. Y como resultado, las líderes de la Escher dejan de un lado el odio que sienten por los hombres cuando tienen que tratar con los Orlok. Aunque, en secreto, los siguen viendo como lastimosos y desaventajados. Las Escher tienen como reputación de ser sumamente arrogantes, altivas, despiadadas, además de que son conocidas por su crueldad excesiva y una alta tendencia psicótica. Sé que no he dicho nada bueno, pero de paso son una de las casas más viciosas. Puede que sus pandillas estén conformadas por mujeres, pero son duras y están bien armadas como cualquier macho de otra pandilla. Entre su armamento figuran el cuchillo estilete, la espada de energía, el látigo de choque, la combi arma rifle de agujas y volter, pistolas y rifles automáticos, armas de plasma, pues por su obvio poder de fuego, o el lanza químicos nightshade y granadas de gas. Son rápidas, letales y tienden a tener implantes cibernéticos que hacen que sientan una predilección por el combate cuerpo a cuerpo. Entre sus tropas más peligrosas se encuentran las doncellas de la muerte, que esencialmente son pandilleras muertas que han sido revividas gracias a la alquimia de la casa. Esta pandilla habita en el submundo Primus, donde se les puede encontrar en el asentamiento llamado como agujero de gloria. Queda claro que el sexo femenino en el universo de Warhammer 40.000 no es nada débil. Y bien, si las hermanas de batalla son un ejemplo de ello, las Escher lo llevan más allá de todos los límites. ¿Qué opinas de la casa Escher? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y si quieres ver más videos así, pues no olvides suscribirte y estar atento a más contenido del canal. Realmente espero que hayas disfrutado este video. Les habla Nelson Acuña, desde el Rincón de Marco. Pasen todos un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.